Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio 13. Mi nombre es Sergio de la Garza y esto es Love Talks. Como todas las semanas, viernes a las nueve de la mañana, aquí estamos. Hablando de amor, de creación de amor, de pareja, del amor en todas sus facetas. Nuestras redes Radio 13 Digital en Instagram y en Facebook y mis redes Sergio de la Garza en Facebook sergiodelagarza.mx, mi web www.sergiodelagarza.mx y en Instagram arroba sdlg. Y hoy estoy muy contento porque me acompaña mi amiga y autora Anabella Ranaleta. Autora del libro Construyendo Amor Propio, que pueden encontrar en su web www.yo-meamo.com. Bienvenida, Anabella. Gracias, Sergio. Pues qué placer coincidir en este espacio tan bonito. Qué emocionada estoy de compartir con ustedes y por supuesto de compartir sobre este libro que pues es un sueño para mí. Después de un año me atreví a salir al aire y estoy muy emocionada de compartir con toda la gente que nos escucha todas las maravillas que van a encontrar adentro de este libro. Pues muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por venirnos a hablar de esto, que pues vi que lo sacaste y dije, bueno, tengo que invitar a Anabella para que me hable de lo que es amor propio. Entonces, pues dije, le voy a decir y que bueno, muchísimas gracias por aceptar. Yo siempre cuando hablamos de amor propio y de yo me amo, me hace dudo, dudo del concepto, ¿no? Yo, yo en lo personal, ¿no? Cuando la gente que va así diciendo yo me amo, yo me amo, yo digo, dudo de ese concepto porque, porque creo que siempre se queda en la superficie. Entonces, ¿qué es el amor propio, Anabella? Qué gran pregunta. Pues sí, te entiendo muchísimo y resueno muchísimo con ese sentimiento de, de sentir que amarnos a veces puede ser muy superficial. A veces hasta creemos que si nos amamos estamos siendo un poco egocéntricos, egoístas. A veces hasta nos puede molestar la gente que anda por la vida, como tú dices, diciendo yo me amo demasiado. Es como guau, ¿y este qué? ¿Por qué tiene estos, este ego, no? Tan elevado. Pero la verdad es que yo pienso que, como una de mis frases que tengo en mi página, que amarnos es el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos y a la humanidad. Porque cuando nos amamos y cuando aprendemos a conectar con nosotros y a generarnos el bienestar que tanto queremos tener en nuestras vidas, por supuesto que no solamente vamos a hacer el bien hacia nosotros mismos, sino que automáticamente vamos a querer ver nuestro entorno con ese mismo nivel de energía positiva que queremos expandir, que queremos compartir. Ahora, ¿qué es el amor propio? O bueno, por lo menos para mí, ¿sí? Porque tienen que saber la verdad que el amor es algo bien personal, ¿sí? Cada quien se puede amar de la forma que uno crea que es la mejor manera de amarse, pero lo que para mí es amor propio es un todo, ¿sí? Es poder aceptarnos en las buenas y en las malas, es poder surfear las olas de la vida sin que el drama nos trague, ¿sí? Porque algo que tienen que saber es que la perfección, por supuesto, que no existe y por supuesto que hay días buenos, hay días malos y esos días malos van a suceder, por supuesto, pero en esas situaciones de retos, de dificultades, cuando uno pierde la esperanza, que podamos reconectar con nosotros, que nos tomemos y no nos dejemos caer al inframundo donde ya prácticamente nos cuesta mucho salir, ¿sí? Amarnos es este todo de encontrar una vida llena de balance, donde poco a poco empecemos vamos a construir eso que nos nutre, eso que nos hace bien y cuando yo digo que es una vida y que es un camino que vamos construyendo, a mí se me hace muy especial este término porque hoy en día todos queremos todo ya, quiero cambiar ya, quiero hacer Zen ya, quiero ser Buda ya, quiero no reaccionar con mi pareja ni con mis hijos, quiero respirar y que todo me valga, pero eso la verdad tampoco existe y eso es lo más alejado de la realidad que existe, somos seres humanos y siempre que queremos hacer algo nuevo, integrar un nuevo aprendizaje, hacer un nuevo hábito, reconectar con una nueva enseñanza, pues toma tiempo, toma un proceso, conocernos, conectar con nosotros, desaprender, toma tiempo. Entonces... Ahí te voy a interrumpir. Sí, sí, mira. Esa idea, esa idea, esa idea creo que creo que nos tiene que quedar clarísima. Sí, 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 sí. Vivimos hoy en el mundo del inmediato. Inmediato. Vivimos hoy en el mundo y con una conciencia de que las cosas no tienen que costar trabajo. Total, total. Que todo tiene que ser rápido y entonces pido la comida rápido, pido el coche con el chofer que me lleva rápido, pido, pido... Todo tiene el súper, lo pido a la casa y me llega rápido. Llega rápido, no sirve. Exacto. Y si no llega rápido, no sirve. Si se tarda más de dos horas ya para que lo quiero, me voy y me busco otra aplicación. Todo tiene que ser rápido. Sí, entonces estamos, tenemos hoy una serie de estímulos que nos llevan a pensar que todo es rápido y se nos olvida que el ser humano tiene un proceso que no es nada rápido. Totalmente. Nada rápido. Es decir, nacemos y entre que nacemos y podemos correr, ¿cuántos años pasan? Guau. Sí, bueno, por lo menos dos años, por lo menos. Tú me lo puedes decir, tú, exacto, tú me lo puedes decir, tú lo estás viviendo. ¿Cuánto le lleva, cuánto le llevó de que nació a correr sin que tenga miedo que se va a caer? Guau, dos años, apenas está corriendo. Dos años. Y ya está corriendo súper bien. Sí, sí. Ya lo ves correr y ya no te dice, se va a caer. Ya, ya lo ves. Ok, perfecto. Dos años. Dos años le lleva al ser humano del momento del nacimiento a que corre. Ajá. Pero pensamos hoy, ¿no? Todos los seres humanos que, ah, ok, ya quiero, ya quiero la pareja. Ok, bueno, mañana. Ya quiero el coche. Bueno, mañana. Ya quiero el gran trabajo. Bueno, mañana. Pues no, si cuando nací, de que nací a poder correr, me llevó dos años. Claro, claro. ¿Cuánto nos lleva a aprender? Exacto. Sí. ¿Cuánto nos lleva a aprender a leer? Claro. Uf, por lo menos ocho. No sé cuántos años, pero de que nací a saber leer, seis, ¿no? Y de que, o sea, entonces es como, a ver, hagamos una pausa un poquito y entendamos cómo funciona la mente humana. Guau, claro, claro. Porque nos vendieron, nos vendieron todo esto de, de. ¿Quién nos lo vendió? ¡Fraude! A demandarnos. Habría que ver quién nos lo vendió, ¿no? Pero lo tenemos, pero hoy en día todos lo tenemos súper adquirido. Aquí está, ¿no? Sí, es verdad. Aquí está, este, nosotros estamos en una pantalla, este, y es como si estuviéramos de frente y eso hace, simplemente hace cien años esto era impensable, ¿no? Entonces, ¿quién nos los vendió? No sé, pero el ser humano se aceleró tanto los últimos cien años que, 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 pues, se nos fue la conciencia de que las cosas llevaban tiempo, ¿no? Claro, claro. Y ahí no sé si qué pasa, ¿no? Tenemos más cosas de las que podemos digerir, más libros de las que podemos leer, más aplicaciones, más, un montón de, ¡ah! Más ni tiempo tenemos para tantas cosas de las que, a veces, estamos teniendo acceso, ¿no? Impresionante. Y justo ayer, y te paré aquí porque creo que es una reflexión, o sea, me gusta en estos programas dejar como, como una semillita en donde la gente diga, ¡ah, claro! Eso no lo había visto, ¿no? Porque, y justo ayer estaba leyendo, a, a, o de otra cosa, pero decía, las parejas antes se hacían parejas por correspondencia. ¡Guau! Y se iba a la guerra, el tipo, se iba a una misión, o lo que fuera, y se recibió una carta, tal vez cada semana, ¿no? Tal vez cada dos semanas, y así se escribían las cartas de amor, y al año, o dos se casaban. ¡Guau! Sabían esperar. Sabían esperar. ¡Qué gran valor! El ser humano sabía esperar. ¡Guau! Y hoy, que tenemos todas estas maravillas tecnológicas, una pareja se separa seis meses y termina. ¡Claro, claro! Impresionante, ¿no? Impresionante, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y sí. Entonces, ¿en qué momento nos pasó? Sí, no sé. No sé. Pero me encanta que me hayas detenido acá, porque justamente, pues, todo mi proceso para escribir este libro, traté de ser muy cuidadosa, en, en justo hablar como si le estuviera hablando a mi ser más joven. Como si yo tuviera una hija de 13 años, y si yo le quisiera compartir eso a mi ser más joven, ¿qué le diría? ¿Cómo le pintaría la vida desde el lugar más real, pero también muy amoroso, pero también suave, para que todos empezamos a vernos, Sergio, un poquito con más compasión, ¿sabes? Como, sí, por supuesto, todos queremos amarnos más, y nos queremos sentir bien, y por supuesto queremos estar siempre en esta frecuencia en la que, ay, estamos contentos y las cosas no nos afectan, y lo que sea. Pero, es un camino que poco a poco vamos construyendo, y como lo mencioné en el libro, si no hay camino, no hay aprendizaje. O sea, tú y yo, que te conozco por tantos años, hoy sabemos qué es gratitud, porque hemos estado mucho tiempo en las bajas también. Y en esas bajas, es cuando la gratitud hacia absolutamente todo lo que sí hay, es cuando más nos ha resonado. Hoy, para nosotros la gratitud es como algo muy natural, como para nosotros agradecer, es algo súper natural, porque llevamos muchos años con muchos aprendizajes sobre este tema de vivir la gratitud con carne y alma y cuerpo y con experiencias. Entonces, al final del día, todo lo que hemos sido, aunque no nos haya gustado quienes hemos sido, gracias a eso, es lo que somos hoy. O sea, que nos guste o no este pasado, pero gracias a todo eso es lo que somos hoy. Entonces, todo hay que valorarlo y honrarlo y agradecerlo, y cuando uno quiere construir amor propio, porque por supuesto a todos nos hace falta amarnos un poco más, es poder integrar ese ingrediente, como bien lo dices, de la paciencia, para que poco a poco, con cambios muy chiquititos, que ese es otro de los tabúes que quise romper en el libro, es que mucha gente cree que para hacer grandes cambios, necesitas grandes acciones, y uno cree, bueno, si tengo que bajar 30 kilos, necesito dejar de comer. No. No. Si quiero tener pareja, probablemente necesito dejar a todos mis amigos. No. Si me quiero amar, entonces necesito dejar un montón de cosas, pero es que no funciona la vida, porque si quitamos cosas reactivamente, sin en verdad integrar qué es lo que nos funciona a nosotros, qué es lo que hace sentido a mi vida, con qué sí puedo yo hoy, si no hacemos esos cambios reales y de pasito a pasito, entonces caemos otra vez en, me meto al gimnasio reactivamente un domingo a las 7 de la mañana, porque me dio un ataque de guau, y más nunca fui, porque todo lo hice desde un lugar muy reactivo, entonces, ¿qué es el amor propio? Es un todo, es un todo que vamos a construir de manera suave, paciente, consciente, y presente, para tener un entorno y una energía y un bienestar con el que constantemente nos queremos conectar, sabiendo que la perfección no existe, sabiendo que van a haber días buenos y malos, sabiendo que hay días en que nos vamos a despertar de pésimo humor, pero en esos momentos donde no estamos sintiéndonos muy bien, el drama y la vida ya no me comen, el drama y la vida ya no me tragan, ya no duro 10 años enojada por algo que me pasó un día, ya no le dejo de hablar a mi pareja una semana por un enojo, ya puedo manejar una situación, ya me puedo contener a mí, ya no estoy siendo un desborde emocional por cualquier mínima cosa que pasa, eso, por supuesto que no es amarnos porque estamos muy alejados de nuestra verdadera esencia, que es el amor, nuestra verdadera esencia es el amor, crecimos del amor. Ya sabemos qué es el amor propio, ya nos diste una muy buena idea, ya también, ahorita que vamos a ir profundizando en tu libro, que me fascina cómo podemos ir profundizando y que se vea, que es como totalmente alcanzable, yo diría que es un libro taller, es un libro taller, no es voy a leer teoría, es un libro para hacer, es un libro para hacer. Es padre, me gusta que lo veas así, no lo he visto, pero es verdad, me encanta. Entonces, bueno, ¿dónde estabas tú cuando decides escribir este libro? ¡Ay, qué linda pregunta! ¡Guau! ¿Dónde estaba yo? Sí, ¿dónde estabas tú? Es decir, ¿en qué momento de tu vida? En qué, o sea, ¿dónde estabas tú cuando decides escribir este libro? Bueno, yo estaba en una situación un poco retadora porque mi bebé tenía un año, había comenzado la pandemia, había sido todo este cambio de ahora trabajamos diferente, toda la rutina de pareja, de casa, de bebé, de todo, cambió muchísimo. A mí la verdad me ha costado muchísimo trabajo y sigo trabajando en eso, siento que apenas estoy viendo como la luz en el camino, en esto de que no quiero dejar mi profesión, yo actualmente pues soy suscriptora de riesgos para aviación privada, llevo muchos años en la industria aeronáutica, pero llevo toda la vida en temas de autoconocimiento y crecimiento personal. Entonces, pues quería como en este deseo de sí soy madre, sí soy esposa, pero no quiero dejar que los sueños me pasen por un lado porque me quiera dedicar a mi familia, porque tengo muchas pasiones, pero tampoco quiero abandonar a mi hijo y a mi esposo por mis pasiones. Entonces, ese balance me estaba costando muchísimo, Sergio, no te imaginas. Bueno, sí, sí, te imaginas, sí lo estabas, nos vimos por ahí en esos meses. Y entonces, poco a poco dije, wow, ¿cómo puedo seguir compartiendo todo lo que la vida me ha permitido aprender, toda la información de la cual tú y yo hemos tenido tan a la mano, que es tan importante, que nos hace tanto bien toda esta información de crecimiento personal? Y entonces, sentí un gran llamado en mi corazón de decir, si en verdad lo quieres hacer y te organizas y vas de a poquito, aunque sea una hora todos los sábados, cuando Santi, que se llama mi hijo, toma su siesta, vas a llegar. Y un día, y llegué, después de un año, escribiendo las dos horas de siesta de Santi los sábados y los domingos, con el corazón en la mano, con la ayuda de la divinidad, que creo mucho en eso, pues llegué, llegué y estoy súper emocionada de saber que, pues no podía ser rápido, Sergio, ¿estás de acuerdo? No podía sentarme atrás y escribir todo porque, pues, no iba a pasar. Entonces dije, claro, el gran secreto de la vida es comenzar, es lo más difícil, ¿sabes, Sergio? Es comenzar y ser constantes en tus deseos. Entonces yo me propuse eso, cada ciencia de mi hijo, los fines de semana me dediqué a tomarlos para algo que me nutría el alma y, pues, hace apenas una semana salió el libro a la gente. Así que me alegra mucho que me hayas hecho esa pregunta. Es muy inspirador y te la hice con una doble intención. Es muy bonito, es muy bonito escuchar y creo que es valiosísimo que todos nos quedemos con la idea de que se puede una hora a la semana, dos horas a la semana y así, ¿no? De poquito, si yo voy colocando un tabique cada semana, al final del año son 52 tabiques y ya no son pocos. Verdad, ya no son pocos. Ya tienes una base de algo. Sí, ya tengo algo con 52 tabiques y bueno, una hora a la semana. Entonces, al final, creo que todos podemos como llevarnos ese mensaje y también otro mensaje que me gustaría dejar, porque tú y yo pasamos por ahí y llevamos muchos años de autoconocimiento y también muchos años como compartiendo autoconocimiento, es comentaba yo con otro terapeuta hace poco, hace como tres, cuatro semanas conocí a un terapeuta amigo de mi pareja y me decía, ¿y por qué somos terapeutas? Y me dijo, pues yo en mi caso, porque estaba tan roto. ¡Wow! ¡Wow! Que me llevó tanto tiempo repararme que después, pues, me apasioné por esto y ahora lo hago, ¿no? Y él, además de ser terapeuta, había sido piloto de avión. ¡Wow! ¡Mira! Entonces, este, bueno, piloto de avión militar, creo que no llegó a ninguna guerra, pero si era piloto de avión militar, es piloto de avión militar, ¿no? Entonces, es piloto de avión militar y, aparte, se dedicó a la terapia como segunda carrera y hoy se dedica 100% a la terapia. Porque dijo, estaba yo tan roto que, bueno, pues, por eso me metí a esto, ¿no? Y sí. Y por lo menos yo, en mi caso, pues sí, ¿no? O sea, al final, pues sí, tengo tantas, tantas cosas rotas, o tenía más bien tantas cosas rotas y todavía quedan, que por eso me metí a esto. Y creo que todos, todos los seres humanos, en mayor o menor grado, tenemos muchas cosas rotas. Claro. Y me gusta mucho que digas eso, me encanta de las cosas rotas, porque justo hace como 20 años, Sergio, yo la verdad es que cuando me di cuenta que tenía una autoestima súper baja y que estaba sufriendo demasiado y que siempre quería encajar y que estuve muchísisísimos años, que esa parte yo creo que también la viviste, en que estuve en relaciones súper tóxicas, amorosas, donde sufrí un montón y donde todo, todo lo que buscaba era caos. Ese era mi imán, caos. Y yo, si tú me dijeras, Anabela, dibuja una carta del tarot, pero dibújala tú, yo te hubiese dibujado un cuarto incendiado en llamas al 100% con un dicho loco atrás, ya sabes, caos. Era lo que yo me metía. Y la verdad es que desde hace 20 años que comencé poco a poco este camino de poco a poco escoger y preguntarme por qué, por qué escojo caos, pero por qué tengo que escoger amistades, que solo es lo peor, pero por qué escojo todo lo que me hace daño a mí, pues poquito a poquito fui construyéndome, haciéndome más fuerte, más consciente, más conectada, hasta que pues sí quise escribir como todas las cosas que me han servido a mí para hoy sentirme la mujer con la seguridad que hoy me siento. Por supuesto me falta un montón, porque yo en el amor propio nunca voy a pensar que ya yo llegué, ya, siempre me abarro de los helados, no. Pero hoy, por supuesto, me siento mucho más fuerte, mucho más consciente, mucho más feliz, mucho más contenedora de mí, de mi familia, de mi hijo, que hace 20 años. Entonces, la verdad es que sí quise dejar en papel todas las cosas que a mí me han servido y me siguen sirviendo cuando estoy en una situación complicada. Así que pues ojalá, ojalá les sirva muchísimo. Y antes de pasar al libro, antes de pasar al libro que nos vas a ir enseñando, quiero hacerte otra pregunta. Una pregunta antes de pasar al libro. Sí, sí. Es, ¿por qué deberíamos leer y aplicarnos tu libro? ¡Guau! Estás, eres muy buen entrevistador, ¿vale? Esas preguntas que no me las espero. Pero, bueno, yo creo que para todas aquellas personas que deseen amarse más, que deseen conectarse un poquito más con ellos mismos, para cada persona que hoy en día se siente como que algo le está haciendo falta en su vida, o que le gustaría estar mejor, o que no tienen idea cómo comenzar, o quisieran conectarse con la magia de aprender sobre ellos mismos, de construir cosas maravillosas para ellos. Yo creo que, pues sí, deberían leerlo, porque, pues al final del día, Sergio, yo la verdad es que soy una persona bastante, bastante curiosa, y me la paso leyendo, la verdad es como de mis hobbies preferidos. Y sobre el amor propio he encontrado cosas muy profundas, que no se me han hecho como tan a la mano, como para hacer, ¿sí? Es como todos estos temas hermosos de filosofía, cosas súper profundas, divinas, a mí me encanta, pero si yo quisiera empezar, ¿cómo lo haría? ¿Cómo por dónde comenzaría? Entonces, si es que hoy en tu vida estás pasando por este sentir de que quieres estar mejor en cualquier área de tu vida, por supuesto que te lo recomiendo. Y aquí yo voy a complementar, para que les den más ganas de leer, en lo que es el amor propio, lo que yo percibo como el amor propio. El amor propio no es esta parte cursi de yo me amo, yo me amo, yo me amo. A repetir, frase, frase. Y que a mí me causa hasta como alergia. Me encantas. Sí, sí, totalmente. El amor propio, entre más amor propio tenemos, más amor tenemos para dar. Claro, totalmente. Y entonces, más, y voy a usar un término raro, pero más bonita persona somos. Claro. O sea, una persona con muchísimo amor propio, va a ser una persona sumamente bonita. Agradable, claro, agradable. Agradable, ¿por qué? Porque va a ser capaz de dar amor a otros. Claro, claro. Sin prejuicios, sin juicios, ¿no? Exacto. Por supuesto que se trata de ver qué necesito yo en el amor propio, pero entre más voy poniendo yo piezas de amor propio en mí. Totalmente. Más puedo darle al otro lo que necesita. Totalmente. Y más puedo darle al otro el amor que necesita, la atención que necesita. Wow. La palabra de apoyo que necesita. La, la, o sea, eso es, o sea, ahí es donde me fascina que se refleja el amor propio. Me encanta lo que dice. Me encanta lo que dice. Fíjate que justamente quiero hacer un mini paréntesis en eso que dices, porque bueno, aquellas personas que tengan pareja me van a entender. Para uno es bien fácil ser, y por supuesto tú me vas a compartir igual si te pasa con tu pareja, que si una, si nuestra pareja cometió un error, como nosotros nos creemos más, porque hemos leído más, o porque tenemos más paciencia, o porque nos creemos que por tener más herramientas somos más, lo que sea. O sea, me pasaba mucho que cuando Juan Carlos, no sé, hacía algo que me molestaba mucho, yo tenía un juicio enorme y decía, ¿cómo puede ser? Que no sé, que no se mira, que no respire, ¿cómo puede ser que esté alzando la voz así? ¡Qué horror! No puedo creer que yo esté con una persona así. Entonces, cuando empecé todo este, porque pues tú sabes, escribir un libro, tú que estás escribiendo el tuyo también, pues sí te lleva mucho a tocar mucha realidad contigo, ¿no? Entonces, cuando yo estaba escribiendo el libro, dije, wow, Anabella, no solamente está siendo hipócrita, sino que también está siendo súper egocéntrica. O sea, yo no creo que Buda, o Jesús, o una persona verdaderamente iluminada, tenga tantos juicios como tú los tienes por tu pareja. O sea, si en verdad fuera esa quita, acá la iluminada, y la que se ama tanto, pues no tendrías ni siquiera un comentario así por tu pareja. Luego me empezó a llegar un 20 increíble que me cayó, que fue, todo lo que hace Juan Carlos, y ha hecho Juan Carlos, tú también has sido eso. En otras situaciones, en otros momentos, bajo otras tensiones, también has sido hasta más antipática que él, con él. Entonces, ¿por qué aquí los aires de cómo se atreve a reaccionar? Así, si tú también has reaccionado pésimo ante otras situaciones, y él te ha sabido contener súper bien, pero cuando le toca a él caerse, pues hay cero compasión para entender que el otro, pues si está teniendo una llamada complicada, ¿sabes qué hago hoy, Sergio? Le llevo una tacita de té con limón y con miel, y cuando se lo estoy haciendo, te juro que medito que esta miel le endulza la llamada. Eso es tener compasión, Sergio. Y esa compasión, uno la aprende cuando toca a la parte común. Exacto, pero eso desborda del amor propio, ¿no? O sea, eso desborda. O sea, yo también a veces me considero como que, pues, que barbaridad soy un fraude, ¿sí? Pero siempre digo con mis temas de pareja, siempre digo, no, yo solo quiero ver lo bonito. Claro, claro. O sea, mi labor es ver lo bonito en él, punto. Claro, claro. Ese es mi labor. O sea, si hace algo que no me parece, si hace algo que me molesta, hago todo lo posible por, lo respiro, ¿por qué? Porque no tiene que ver conmigo. Exacto, así es. Porque, porque está en un momento de malas, porque lo que sea. Y siempre regreso al pensamiento de, solo quiero verle lo bonito. Claro, totalmente. Porque, porque si solo, las personas solo quieren ver lo bonito de su pareja. Wow. Es un, o hay una parte que es una consecuencia energética infalible, que es que entonces esa persona empieza a ver lo bonito en uno. Increíble. Y justamente llevo como tres semanas, que, qué bonito que me recuerdas esto. A mí me encantan los mantras. Y hay un mantra de Ram Dass, que todo lo que repites, de luego te lo comparto, este, dice que, que detrás de todo hay algo muy bueno. Detrás de cada cosa hay algo bueno. Está la luz divina, Dios, en lo que quiera creer la gente. Y ese mantra, cuando lo recitas, pues te ayuda, en verdad, a ver lo bueno. Porque, pues, esta cultura, como ya lo dijiste antes, por todo lo que nos exige, todo tiene que ser rápido, pues se nos ha olvidado mucho ver lo bueno de las cosas. Y ver lo bueno a la vida. Y ver de repente el colibrí que se te aparece en la ventana, y la ardilla que te pasó por el árbol. O sea, ya ni siquiera vemos esas cosas, Sergio. Está cañón. Como dicen en México, que me encanta esa palabra. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Este, que, que bonito. Que bonito es poder ver lo bonito de la vida. Sí. Y, y buscar ver lo bonito sin que sea, sin que sea forzado, ¿no? Sí, sin que sea forzado. Cuando, cuando sale natural es cuando ya uno, ya creció un poquito su amor propio. No porque yo esté en guau cuanto amor propio. Sí. Pero por lo menos ya hice mucha conciencia, ¿no? Sí. Entonces es como, pues ya por lo menos lo tengo como mantra. Solo quiero ver lo bonito. Y no es que lo logre. No lo logro 100% en tiempo. Bueno, pero quieres. No quiero. Aunque lo logres una vez. Ya lo traigo. Sí, ya, ya es mi brújula, ¿no? Sí, claro. Ok, yo solo quiero ver lo bonito. Sí, me encanta. Me encanta. Entonces, eso es algo que yo practico. Entonces, ahora sí, vamos a entrar a tu libro. Ah. Eh, creo que ya quedó clarísimo qué va a sucederle al que aplique tu libro. Ay. ¿No? Que yo digo que es tu libro taller. Que ya está muy claro qué le va a suceder. Sí. Lo tienen que aplicar, ¿no? Sí, claro. Como todo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No, no hay libro, no hay libro que por osmosis yo me duermo en él y se me pega y ya me despierto. Si lo encuentras me lo pasas. Sí, por favor. Si alguien, alguien sabe dónde está, que nos avise. Que nos avise, sí. Pero sí, no existe. Entonces, vamos, platícanos un poco de tu libro, ¿no? Y ahí es donde te voy a pedir que nos compartas en la pantalla la portada. Sí. Y algunos, este, algunas porciones. Claro. Bueno, miren este libro que ve ellos, se llama Construyendo Amor Propio. Como dice Sergio, es una guía práctica, es un libro taller. Y aquí le pongo como algún título que me gustó mucho, que es Cambia tu vida en tres pasos. Porque eso tiene el libro. En tres pasos vas a empezar a construir el amor propio y el bienestar que quieres ver en tu vida. A mí me gustó mucho. Entonces, hay que recordar que esto, esto después no todo, no todo tiene video. Entonces, vamos a explicar lo más posible con palabras para cuando se sube Spotify, sea comprensible. Entonces, estamos viendo la portada, amor propio, cambia tu vida en tres pasos, con tres pasos. Me fascina porque es, o sea, paso A, paso B, paso C y ya, ¿no? O sea, está clarito, está clarísimo. Está claro y sobre todo que me gustó muchísimo utilizar videos. En el libro van a encontrar cuatro videos de yo hablando y van a encontrar muchos ejercicios. Es un libro digital. Es importante que se banquen la página, van a adquirirlo, va a ser digital. No se puede bajar, se lee desde la página muy bien. Si lo leen desde el teléfono, les recomiendo que sea abrirlo desde Chrome, porque desde Safari no se ve muy bien desde Chrome. Perfecto. Y vamos a recordarles la web que es www.yo-medio-meamo.com. Es correcto. Y para los que nos están escuchando, del 9 de abril, ¿a cuántos días les vamos a dar? Vamos a darles siete días. Siete días, perfecto. Entonces, del 9 de abril al 16 de abril. Ajá, exacto. Y nos mandan un mensaje directo por la página de alguna de las redes de Radio 13. Les vamos a dar un cincuenta por ciento como código de descuento. ¡Guau! ¡Go Radio 13! ¡Qué generosos! Me encanta, me encanta. No, pues tú, muchísimas gracias a ti, para la estación y para los que nos escuchan. Sí. Entonces, los que pidan el código de descuento del 9 al 16 de abril. Nada más. Sí, sí. Y también que sepan que, pues van a poder, el libro también cuenta con un mantra de regalo que mandé a grabar exclusivamente para el libro. Entonces, lo van a poder bajar y lo van a poder escuchar en cualquier momento. Pero sí, lo que te platicaba es que, bueno, el libro está súper completo. No solamente, bueno, como les decía, es un libro digital. Pero cuando ya lo adquieran, van a ver qué dice imprimir libro de trabajo. Porque todos los ejercicios que están en el libro, esos sí los van a poder imprimir. A este le llame booklet o cuerno de trabajo. Más los cuatro videos, más el mantra regalo que lo van a poder bajar, pues, a su teléfono, a su computador. Y escuchar. Tres pasos, pero muy completos. Tres pasos. Tres pasos. Pero muy completos. Con booklet para escribir, con videos, con mantra. O sea, realmente son tres pasos muy completos. Sí. Algo un poco emotivo que a mí siempre me causa curiosidad y me... ¿A quién le dedicaste el libro? Bueno, aquí te lo voy a mostrar poquito, ¿sí? Voy rapidito por esta parte. Bueno, aquí se le dedicó el libro a mi hijo Santiago y a mi esposo. A mi hijo porque... A mi hijo Santiago, quien me enseña cada día sobre el amor puro, la pausa serena, la risa genuina y la entrega al presente. Por muchos años más de pincacos, pacones y quenques. ¿Qué es eso? ¿Qué es en México pincacos, pacones y quenques? Bueno, lo que pasa es que a los camiones, que es adicto a los camiones y a las pipas y a las trompos, le dice pincacos a los camiones. Luego a los pelícanos, que los ama, amamos la playa, es nuestro lugar preferido para estar, le dice pincacos, pincacos a los pelícanos. ¿Y quenques? Así le dice a los cangrejos. Entonces, bueno, no quiero que apretes las palabras reales. A mi esposo, por estos años llenos de crecimiento, celebro tu vida, tu gran corazón, tu nobleza, tu forma simpática de crear los mejores nombres para todo. Gracias por enseñarme a diario la magia de la adaptabilidad. Es hermoso recibir tu amor, es hermoso que creas en mí. La mayor bendición de mi vida es compartirla con usted. Ay, sí, sí, mi esposo, lo amo. También a veces lo quiero tirar por la ventana, ¿eh? No se crean que el amor es perfecto. Hollywood no existe, les platico. Pero sí, es un gran hombre y por supuesto que dedico este libro a ellos dos, son mis personas más importantes de mi vida. Guau, me encanta leer las dedicatorias. Me encanta, es como la parte más, la más emotiva del libro. Sí, 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 son bellas. Pero vamos a una parte del libro que estábamos repasando, que a mí me encantó, que en esto del amor propio. Ajá. Y lo que yo dije, que finalmente el amor propio, pues es autoconocimiento y es ser capaces de ser mejor persona, ¿no? Entonces había en la página 44, habíamos visto los pensamientos que restan. Sí, sí, sí. Ahí ya llegamos, perfecto. Sí. No me queda la ropa, qué horror, nunca ser exitoso, qué egoísta es mi pareja, no pudo ni lavar un plato, no soporto a mis hijos, me tienen al borde la locura, el presidente es de lo peor, la vida es injusta, no podré cambiar. Todos estos pensamientos, a ver, el que nunca le haya pasado, por lo menos uno de estos por la cabeza, no es humano. Exactamente. Hasta Buda los tuvo, ¿eh? Por eso se iluminó. Yo creo que hasta Buda no me consta, pero bueno, hablando de Buda para abajo, yo creo que cualquier humano, como dice una amiga, cualquier terrícola, pues experimenta eso, ¿no? Y piensa esto. Y pensamos, lo peor es que pensamos que está bien, está bien decir que el presidente es de lo peor, y que está de todo mal, y que la política está fatal, y pensamos que está bien decir que la pareja no lava ni un plato, y que no levanta ni un calcetín, o sea, pensamos que está bien, pero son cosas que restan. ¿Por qué restan estas cosas? Bueno, tú lo sabes, yo creo que hasta más que yo por toda tu trayectoria en el Teta Healing, y bueno, la neurociencia, desde hace muchísimos años, a todos a quienes nos están escuchando, pues nos han enseñado el poder de nuestros pensamientos, no es algo nuevo que saber que nuestros pensamientos generan nuestra realidad. Entonces, cada vez que uno tiene un pensamiento, de hecho, Joe Dispenza lo explica muy bien, lo pueden buscar en cualquier red, él explica que cada vez que tenemos un pensamiento, pues se pueden activar, dependiendo de ese pensamiento, se activan todos nuestros sistemas de defensa. Hay un sistema que se llama pelear o defendernos, que se activa cuando nosotros creemos que estamos en peligro. Si, por ejemplo, alguien nos está atacando, bueno, no físicamente, pero verbalmente, por ejemplo, hay una situación como incómoda, peligrosa, pues por supuesto nos vamos a poner súper alertas, tensos, la retina, pues los ojos se dilatan, podemos empezar a sudar, o sea, prácticamente todo nuestro cuerpo se pone alerta, la adrenalina se activa, hay muchísimas cosas que suceden en nuestro cuerpo, pero no solamente se está pasando físicamente, el tema es que cuando lo pensamos ocurre exactamente lo mismo en todo nuestro cuerpo, como si en verdad lo estuviéramos viviendo. Entonces, de hecho, hay un autor que yo les recomiendo mucho, ya que este Radio 13, este Love Talks, se habla de amor y de pareja, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama John Gottman, en su libro Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja, es uno de sus libros increíbles, y él ahí dice, si nosotros estamos todo el día hablando, que mi pareja, que es lo peor, pensando, hablando, pensando, hablando, pues ya yo me hice una película, ya yo alimenté mucho mis pensamientos, ya mi cuerpo se puso con una energía, con hormonas específicas para poder seguir alimentando ese pensamiento, y ¿qué pasa, Sergio, cuando llega la pareja? Si tú estás todo el día pensando mal, mal, mal de tu pareja, ¿cuándo llega tu pareja qué es lo primero que pasa? ¿Qué nos ha pasado a todos? ¿Qué pasa? Se me ocurre, se quiero, no, no, a mí nunca me ha pasado, ni me volverá a pasar, pero, por supuesto que sale el ataque, ¿no? Claro, sale el ataque. Por un lado, o sea, del lado de, o sea, de mi lado, saldría el ataque. Claro. Del lado de la otra persona, y que eso es también importante, va a salir también más de lo mismo. Claro, violencia trae violencia. O sea, lo estoy programando a que lo siga haciendo. Claro. Lo estoy programando a que siga dándome más de eso. Ya que también cuando actuamos con violencia o con una actitud reactiva de, ay, Nay, ¿por qué llegaste tarde? Pues el otro se va a querer defender también. Si tuvo un mal día, pues va a responder pésimo también. Y pues ahí el volcán, como yo le llamo, ¿no? El ring de boxeo comienza entre una pareja. Claro, porque somos seres, se nos olvida que somos, hablando tú de la parte de los sistemas, este, del sistema este de pelea o corre, o pelea o ataca, o este, ya no, Coco, como dijiste, pero después, esto es una, hay una bioquímica en el cuerpo, ¿no? Y entonces se mueve, se mueve el cortisol y se mueve todo. Y despedimos ciertos olores. Claro, claro. Y nuestra pareja huele eso. Claro, totalmente. Y entonces, ahí, o sea, ahí estamos provocando que nos dé lo mismo. Claro, claro. Entonces, ya, si no te quieres decir la cosa. Con todo, con todo, con la política igual, con la, con nuestra vida, con nuestro cuerpo, o sea, al final del día, si no queremos la, la política de nuestros países, tenemos que hacer algo que ayude, pero hablar y quejarnos, pues no sirve de nada. Si nosotros queremos un mejor cuerpo, una mejor apariencia, pues quejarnos e insultar nuestro cuerpo y vernos al espejo con juicio no va a hacer absolutamente nada. Al contrario, va a crear más depresión, va a crear más tristeza, va a crear menos, menos de, de cosas positivas. Entonces, sí, quizás hoy no tenemos el cuerpo que queremos, pero va a pasar. Voy a hacer lo que esté en mis manos para estar más sana, para comer mejor, para hacer algo de ejercicio. Va a pasar eventualmente en algunos años. Hoy no estoy ahí, pero eventualmente sí sé que voy a llegar. Ahora, sí, hoy discuto mucho con mi pareja, pero creo en mi pareja y sé que vamos a pasar esta ola que estamos viviendo y vamos a poder surfearla. Sí, hoy no soy exitoso y quizás no soy lo exitoso que me gustaría hoy, pero hoy no es para siempre. Eso es un mantra que me enseñó mi terapeuta que amo con locura y ella dice, hoy no es para siempre. Y me encanta y es verdad. Hoy no estoy donde quiero estar, pero ¿qué puedo hacer para llegar ahí? ¿Qué hago? ¿Por dónde comienzo? Sí, hoy no soporto a mis hijos. Por favor, ¿quién con hijos pequeños está siempre feliz y contenta y sonriente? Pues no, hay días muy retadores. Hoy no lo soporto. Hoy siento feo, pero no me voy a casar con ese pensamiento. Va a pasar. Es una racha que voy a poder contener y voy a surfear este momento. Va a pasar. Es como en la meditación, ¿no? Sergio, que nos dicen, nunca vas a poder tener la mente en blanco en la meditación. Eso es mentira. Los pensamientos, tienes que imaginarte que son como cuando, imagínate un portero de un centro comercial que ve toda la gente que entra y sale de la puerta. Esos son los pensamientos. Cada vez que los pensamientos llegan, pues nada más los observas, los dejas pasar, como cuando ves peces en el agua, y ya, eso es todo. Pero no es que no vaya a pasar. Ahorita está pasando ese pensamiento. Es una nube. Pero una nube oscura no quiere decir que el cielo vaya a ser menos azul. El cielo siempre va a ser azul. La nube no lo va a definir. Entonces, pues yo sí creo que es súper importante. Y algo muy importante que tú dijiste, Sergio, es que hemos normalizado demasiado pensar así. Estar en ese nivel de conciencia, en esos pensamientos. Hemos normalizado todo el día estar con el tiquititaki. Entonces, es por eso aquí, en uno de los ejercicios, los invito a que escriban constantemente qué estoy pensando. ¿En qué estoy pensando ahorita? Si tuve una pelea o si tuve un mal día, yo les juro que siempre pienso, ¿qué pensé que atraje esta situación? Porque seguro llevo tres días con un problemón gigante en mi cabeza que no pasó. Y de tanto pensarlo, pasó algo negativo que atraje por llevar una semana pensando, peste, me ha pasado. Exacto. Y si funciona, pensar que... Entonces, ¿qué les va a pasar a los que apliquen tu libro? Porque eso es importante. Es decir, tenemos que entender que trabajar en nosotros nos da recompensas. Sí, sí. Y trabajar en nosotros, o sea, esa recompensa que vamos a tener, así como tú pusiste ahorita el ejemplo de la pelea que tuviste, y cómo, o sea, qué he estado pensando y qué... Es lo mismo, o sea, si concentramos nuestra mente y concentramos nuestra atención en tu libro-taller y empezamos a ver cómo pensar otras cosas. Sí, sí. Si empezamos a poner nuestra atención en otras cosas, van a pasar otras cosas. Lo bonito, como dijiste, que me gustó. Exacto, va a pasar. Exacto, van a pasar cosas bonitas. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero va a pasar cosas bonitas y nos vamos a hacer una persona más bonita. Claro. Entonces, en los minutitos que nos... Todo lo que quieras. Sí. Entonces, en los minutos que nos quedan, dinos cuáles son los tres pasos. Si quieres, ya quita el libro de pantalla y nada más dinos cuáles son los tres pasos. Ok. Los pasos son, uno, ordenar. El segundo paso es hábitos. Por favor, es bien importante. Esto cero aburrido está padrísimo, como lo explico ahí. Y número tres es pausar. Estos son los tres pasos muy desarrollados para que se lo lean y sobre todo al final del libro les dejo un montón de herramientas que de verdad es de gran utilidad tener herramientas a la mano para que no nos traguen las situaciones. A mí de los ingredientes más importantes, Sergio, que me han servido en mi vida y hoy más que nunca lo aplico, más que nunca es el anticiparnos. Saber anticiparse a las situaciones, aunque no controlarnos, pero anticiparnos. Si nosotros nos anticipamos a la vida, la vida no nos traga. Si nosotros andamos como liebres sueltas y caballos sin rumbo, por supuesto que la vida es dueña de todo lo que nosotros hacemos. Pero si nosotros nos conocemos y sabemos qué hacer en situaciones incómodas, empezar a practicar cómo salgo de un caos mental, cómo salgo de un drama más rápido, qué hacer si no me lo estoy pasando bien. Tantas herramientas a la mano. Eso es anticiparse y no dejar que la vida decida por mí cuándo se me va a pasar el drama o cuándo se me va a pasar la tristeza, la depresión, lo que sea que esté pasando por este momento. Entonces, cuando uno se anticipa, de verdad que encuentra resultados increíbles. Pero para anticiparse, pues hay que saber qué herramientas pueden servirnos en ciertas situaciones. Entonces, pues de verdad que está padrísimo. Estoy muy feliz con el resultado del libro. Está muy, muy ilustrado por una ilustradora mexicana divina que nos ayudó con las ilustraciones. Así que yo creo que lo van a disfrutar muchísimo. Sí, exacto. Yo lo veo totalmente disfrutable. Está sencillo, está, escribe, lo utilizas para... O sea, es un libro taller, ¿no? Es como, es un libro para que quien lo lee se meta en sí mismo y saque algo mejor de él. Entonces, me encanta. Muchísimas gracias por... Ay, gracias. Muchísimas gracias por venir a este, bueno, por venir virtualmente a este programa. Gracias a ustedes y si, bueno, si tienen preguntas, por favor, me pueden escribir a mí también a hola, arroba, yo, guión, medio, me amo, punto com. Mis redes sociales es, pues, Anabela RM, pero se deletrea así, A-N-N-A-B-E-L-L-A-R-M. Ese es en Instagram. Y pues la página del libro, pues, que ya la dijo Sergio. Así que cualquier pregunta que tengan sobre el amor, el amor propio, pues muy a la orden de servicio. Y gracias, Sergio, por este espacio. Y gracias, Radio 13, lo máximo. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Y que sea la primera de muchas, Anabela. Claro que sí. Porque quiero por ahí que nos platiques, en esto de Love Talks, quiero que nos platiques de la experiencia del matrimonio. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para... Sí, la experiencia de los hijos, la experiencia de formar una familia. Me encantaría. Me encanta. Eso lo dejamos para otro programa. Y bueno, pues, muchísimas gracias por el día de hoy. Estamos en Radio 13, nuestras redes, Radio 13 Digital, mis redes, arroba SDLG. Y pues, muchísimas gracias. Esto fue Love Talks. Y aquí estamos todos los viernes a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias, Anabela. Bye, gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video.